El doctor Ramón Alvarado, director del Servicio Nacional de Salud, dijo que la región del Nordeste contará con un hospital moderno a nivel de otros centros de salud de la nación. Bueno, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, está preocupado y ocupado en mejorar la salud de los dominicanos y para eso estamos construyendo los hospitales en los puntos importantes de una gran población y que son necesarios. Por ejemplo, ya dijimos que en el domingo, el día pasado mañana, vamos a inaugurar en Higüey un hospital de 130 camas. Y aquí, en la provincia de Duarte, para toda la región, en San Francisco de Macorís, en este año vamos a iniciar la construcción del hospital regional, que será un hospital de 300 camas, que va a tener todos los servicios, además de lo que tiene ahora, pues les ampliaremos los servicios para que pueda responder a esa gran demanda que tiene de todas las provincias del Nordeste. NTN, Robinson Polanco.